Hola amigos, les saluda Melisa Gallegos y estamos en el segmento Fuera de Cancha. Bueno, yo quería recordarles un reto que nuestra compañera Marí Gavisil le hizo al señor Hernán Bolillo Gómez. ¿Se acuerdan de eso? Vamos a verlo. Por eso mismo y para cualquier otra ocasión que se le presente yo le tengo un reto. Si usted pierde uno de los dos partidos que viene con Panamá, usted me va a acompañar a mí en una clase de boxeo con nada más y nada menos que con Roberto Durán. Pero si usted gana los dos partidos, entonces me toca a mí venir aquí al Estadio Romen y que me dé una clase básica de boxeo. Bueno, y como ya lo recordaron, ahora vamos a hacer que ese reto se haga una realidad. Acompáñenme. Bueno, y como lo prometido de Teuta, por acá está con nosotros el profesor Hernán Darío Gómez, profe. Buenas tardes. ¿Usted se acuerda de ese reto que usted hizo con nuestra compañera Marí Gavis? Sí. ¿Vamos a cumplirlo? Vamos a intentarlo, sí, sí. Pero creo que la que perdió fue ella. Sí, usted dice. Bueno, vamos con alguien que es especializado en boxeo aquí en Panamá que le va a enseñar algunas técnicas de defensa a Hernán Bolillo Gómez. Acompáñenme, profe. Por acá estamos con un personaje. Para mí no es un gusto verlo. Una leyenda. Un placer de verlo, Bolillo, que está ayudando a la selección con un amor, un cariño. Pero lo mejor que vino a Minacio porque a él otro día lo vino, me gustó una cosa. La gente no se agarra por el cuello. ¿Por qué agarra por el cuello? Métale la mano de una vez, no lo agarra más por el cuello. Así que si usted me da permiso, le enseño un par de trucos, si usted lo permite. Claro, yo necesito. Quiero ver cómo usted se cuadra, pa' eh. Cuádrese, pa' eh. Por un lado va mal, ¿ok? Usted tiene que ponerse de lado. Si usted se para así, recto, usted le está dando confianza al tipo que le pegue. Y así si usted me va a hacer de lado. No te muevas tan recto, tiene que suener soltura. Como el jugador que tiene que suener soltura. El cuerpo tiene que estar suelto, ¿ok? Mal tirado. Derecho primero. Agárralo bien. Estos muchachos son muy buenos entrenadores. ¿Ellos? Muy buenos entrenadores. Muy buenos entrenadores. A ellos entrenan. Enseñame cómo tiene que tirar el primer jab. Dele. Ahí está. Malo. Bien. Pero no me haga así. Suelta el brazo. No muevo el cuerpo. No me tiene que mover el brazo. Así, mira, mira. Así, mira. Ahí, ahí. Sácasela recta ahí. Ciercate un poquito más. Ahora. ¿Vale? ¿Vale? No, 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 no. Mira, eh. El brazo, mira. No, no, no quiero, no quiero que haga así. Haga así, para allá. Ah, dale. Tira para allá. El cuerpo tiene que tirarlo para allá. Pero mira para acá. Nunca le quites la vista al bolsador, porque si tú le quitas la vista al bolsador, te pegan. ¿Ok? Sube la mano. Ah, pero tampoco me haga así. Mira, mira. Mira, eh. ¿Tú ves? Mira, tú ves. Eso es todo lo que tiene que hacer. Dele. No, pero estoy enseñando, ¿no? Aquí se viene a prender. Ciercate un poquito más. Ahora. Ah, vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Ahora tíralo esta acá. Vamos. Tira. Ahí. Ahí. Vamos bien. De nuevo. Ahí. Ahí, vamos. Ahí. Ahí ya lo tiene para la vida. ¿Cómo le fue con esta inducción aquí con el saco y todo? Si tiene talento, Cholo. El maestro tiene calentos, pero... Pero, pero... Que se dedique al fútbol. El maestro tiene calentos, pasé el primer día, no está mal. Pero el maestro tiene que practicar mucho. Aquí, estos dos muchachos que están aquí son tremendos entrenadores aquí. Y aquí viene una peleta que se agarra al maestro molillo y lo roquean ahí. Lo dejan sobre las cuerdas. Sí, aquí hay una muchachita que, gracias a Dios, han aprendido con los muchachos que están en la peleta, se me tiran bien las manos, se desenvuelven bien y entre ellas mismas hacen guantes y yo lo que voy a planear es hacerse un boxeo aquí a Maturo entre ellas mismas, ¿eh? Eso es lo que voy a planear. Yo le voy a decir la verdad. Para mí, para mí esto es de las cosas en mi vida deportiva más grandes del mundo. Para que yo venga aquí el campeón de los más grandes del mundo, que ganó todo lo que quiso y me divierto un rato con él y me explique cosas de boxeo, eso no tiene nombre. Para mí fue relajante, emocionante. ¿Aquí no salió Berraco? No, con este hermano siempre, yo cada vez que me encuentro con él, sea en el negocio de él, donde sea, lo he invitado a la concentración, lo he llamado. ¿Cuándo vais? Mira, yo te puedo asegurar a ti que si el profe, el maestro que lo queremos tanto y lo que estamos, el fútbol quería venir, pero yo tengo un problema que cuando yo lo sigo, a tal hora estoy listo, a tal hora hay que estar listo. Ellos no, cuando ellos ya me voy, ellos van a bañarse a alguien, no nos hay tiempo. Pero yo te puedo asegurar que si el maestro Bolillo viene aquí un mes, que sale de aquí bien preparado. Clase de técnica aquí de boxeo del Cholo Durán con el profe Bolillo Gómez y queda pendiente la ida del rumble a patear penales, Cholo. Ah, no, 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 esto está todo por seguro. Como ya yo le di aquí al maestro que yo jugaba fútbol antes, pero cuando me caí de la moto, la pata está, está, pues yo estoy derecho. Pero ya yo tengo todas mis cosas para el pie y todo, para ese día voy, fue preparado, pero yo no sé, yo no sé si voy a meter el gol, pero te lo puedo asegurar que voy a pata y voy para el rompe para que el maestro se ría de mí como estoy riendo yo del maestro. Un saludo para todos en la Mesa de Contragolpe.